muchas gracias por la invitación por compartir con los colegas de esta mesa y les voy a leer un pronunciamiento del periodista de Jalisco es un documento que ha circulado en los últimos 48 horas no mucho, lo han firmado un poco más de 70 colegas de todas las edades, colegas nuevos, colegas con experiencia colegas con mediana trayectoria, tiempo y prácticamente se me ha encomendado darle lectura a estas voces que lo tienen dice, pronunciamiento de periodistas de Jalisco nosotros, un conjunto de periodistas, reporteros y trabajadores de medios de información de Jalisco queremos compartir con colegas de México y otras partes del mundo nuestra profunda preocupación por las presiones que los grupos políticos que controlan el poder público están ejerciendo en las empresas de medios de la entidad con el único fin de imponer la censura a las voces críticas hay un deterioro palpable en las condiciones de trabajo y producción de información en el Estado este deterioro que aparece al periodismo de Jalisco tiene que ver como ocurre en el periodismo global con una crisis del modelo de negocio usado regularmente por los dueños de las empresas como justificación para descargar sobre los trabajadores el mayor peso de esta crisis recortando plazas, disminuyendo sueldos y reduciendo prestaciones sociales más allá del notorio deterioro laboral que los periodistas de Jalisco compartimos con compañeros de la República nos preocupa especialmente el peso en gerencia que los grupos políticos que controlan poderes y entidades públicas el Ejecutivo, los ayuntamientos, universidades, etc. van teniendo en distintos medios de información en el Estado la influencia del poder político especialmente de quienes manejan los presupuestos de comunicación se ha traducido ya en casos de ceses y despidos fulminantes cerrando espacios para periodistas que han divulgado información o comentarios que incomodan al gobierno en turno la forma en que operan estos grupos enlistados en los poderes públicos que en teoría representan a toda la sociedad perjudica sobremanera la producción y divulgación de información pues gracias a convenios de publicidad con las empresas de medios cada vez con mayor frecuencia se hace pasar como algo relevante lo que es en esencia una propaganda de un gobierno o de un funcionario público esa tendencia de introducir gacetillas disfrazadas de notas ocurre en la televisión en programas de radio en diarios y revistas que se dutan aquí en Jalisco el derecho a la información que la constitución del país establece para todos los mexicanos en su artículo sexto se une así en Jalisco con estos convenios publicitarios que se traducen en vergonzosas portadas para precandidatos en espacios y noticieros de televisión creados expropeso para la promoción de políticos sin escrúpulos pero no solo eso sino que asumiéndose como socios amigos o empleados de quienes controlan el poder los dueños de los medios intentan desarticular y oprimir los esfuerzos de los periodistas reporteros, camarógrafos, fotógrafos editores, todos los trabajos todos los que trabajan en la comunicación hacen por realizar su trabajo de forma independiente y crítica promover la autocensura bajo el falso argumento de la objetividad es también una forma de control y mercantilización del trabajo nosotros auguramos que estas tendencias se intensificarán conforme avance el proceso electoral de 2015 pues incapaces de lidar hacia lo que está demandando la sociedad los medios se tornan cómplices y buscan imponer el calendario del poder así en la reyerta que se avecina entre gobernantes, partidos y candidatos muchos medios quedarán atrapados nosotros no pedimos diálogo ni ventanilla de negociación con ninguna corporación solo les estamos avisando que estamos enterados de su cuerpo como periodistas nos declaramos ajenos a esta lógica y seguiremos haciendo nuestro trabajo con independencia de los intereses económicos y políticos que el reparto del poder mediante las elecciones ponen en juego con los colegas periodistas de México y del mundo somos solidarios pues sabemos que esta situación de despedidos y censura se replica en muchos sitios al igual que millones de personas frente a la crisis social y política que atraviesa México y que destacó el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero pedimos que estos regresen con vida y también queremos que vuelvan vivos los más de 26 mil desaparecidos en todo el país entre quienes se cuentan 2 mil 300 personas que son buscadas por sus familiares aquí en Jalisco es esta misma coyuntura la que nos lleva a recantearnos la forma en que ejercemos nuestro trabajo pues estamos convencidos de que este debe ayudarnos a pensar cómo construir un país para todos y no solo ser una herramienta para replicar y perpetuar las actuales relaciones de la nación para alejar Jalisco diciembre de 2014 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!